Fundamentalmente agradecerles por el esfuerzo que hicieron para la elección del 12 de septiembre y alentarlos para obtener un mejor resultado para la elección el próximo domingo 14 de noviembre. Por lo tanto, fue un gran encuentro con militancia no solamente local, sino también de parte del Departamento de Unión que estaba presente hoy aquí. Y para nosotros acompañar a la militancia en un momento tan especial es importante de cara a lo que son las próximas elecciones, sabiendo que lo que se juega no son unas elecciones más, es una elección muy importante para nuestra provincia, donde vamos a elegir senadores y diputados nacionales y votar por Hacemos por Córdoba es votar lo que le conviene a Córdoba, votar por Alejandra Vigo y por Natalia de la Sota, es votar por algo que ha transformado la provincia a lo largo de estos 20 años, desde aquella primera gobernación de José Manuel de la Sota y que nos va a permitir seguir manteniendo esa voz que necesitamos para no tener ni más ni menos que Buenos Aires, pero para poder seguir reclamando desde Córdoba lo que nos conviene a los cordobeses, que es pelear por los recursos que necesitamos, algo que tanto aportamos desde nuestra provincia para que el crecimiento de nuestra provincia y el progreso no pare. Nosotros no somos parte del perónimo nacional. Nosotros somos la expresión de un partido provincial que es Hacemos por Córdoba, que humildemente nos llamamos el partido cordobés y que tiene como principal objetivo no detener el progreso que hemos construido durante todo este tiempo. Los cordobeses ya le han dado la espalda al kirchnerismo durante todo este tiempo y nosotros hemos podido interpretar eso desde nuestra fuerza política que es Hacemos por Córdoba, que es una fuerza política integradora, progresista, republicana, que respeta las divisiones de poderes, que respeta la libertad de expresión, que respeta el trabajo que realiza la prensa en nuestra provincia y es lo que ha llevado adelante este modelo de gestión a lo largo de todo este tiempo. Por lo tanto, a nosotros lo que nos ocupa y nos interesa es seguir manteniendo un gobierno provincial de cara a los vecinos de nuestra provincia, estando presente en el territorio provincial para garantizar soluciones que no puedan resolver los gobiernos locales por sí solos, sin importar a qué identidad o partidario puede tener cada uno de estos gobiernos locales, pero sí sabiendo que la acción que lleva adelante el gobierno provincial es en pos de los beneficios de cada uno de los vecinos, como es aquí en el caso de Morrison o en cualquiera de las localidades de las 427 que tiene nuestra provincia.